Fue muy importante la visita del licenciado Manuel Moncada Fuentes, quien es el vocal ejecutivo de INE, y donde nos explicó el trabajo que desarrolla precisamente el Instituto Nacional Electoral, y donde nos informa que existen en Mongolaredo 539 casillas para este proceso electoral que viene. Y también un dato muy importante, que en Mongolaredo tenemos 320 mil votantes. Entonces, pues esto nos da la oportunidad de conocer el gran potencial que tiene en Mongolaredo como ciudadano. Igualmente, pues que serán 5 mil funcionarios de casilla, de los cuales ellos tienen hasta este momento registrados 8 mil por cualquier contingencia de alguien que no se vaya a presentar por alguna situación, y bueno, pues ya van a sustituir. Pero por lo pronto son 5 mil los que actúan en este proceso electoral.